Bueno, ya que mis esfuerzos son en vanos, lo dejaré sin barba y con pelo. Y estaba a punto de decir que qué tontería eso de que venimos del mono. Pero la neta es que a veces viendo fotos en Insta, creo que eso no suena tan falso. Nah, no se crean. Por más que podamos vernos como simios o como un gorila, eso no es porque vengamos del mono. O sea, eso no quiere decir que unos monos hicieron el frutidelicioso y salió uno de tus tíos que parece chango. Esto va mucho más allá que algo tan simple. Darwin nos mostró una parte de la naturaleza que muchos desconocíamos. Y digo muchos porque Wallace ya lo había visto también. Pero pues, hashtag burguesía. Darwin era algo así como un norteño que se casó con su prima y obtuvo un chorro del año. Y por eso le hicieron caso a él. Bueno, más. Pero bueno, entre Darwin y Wallace nos enseñaron que la vida ha modificado el vehículo en el que va andando por el tiempo y el espacio. ¿Qué? O sea, todas las formas de vida se han modificado a través del paso del tiempo. Pero no es como cuando cualquiera de ustedes decide arreglarse la nariz aprovechando que les van a acomodar el tabique. O como cuando deciden quitarse la panza. No, no es ese tipo de modificación. Esto se va dando a través de errores. Sí, gracias a las mutaciones que se producen en el ADN de organismos vivos, las cosas cambian. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es que un error puede hacer que algo cambie y sea positivo? Y yo les diré, no, tampoco pienses que si cometes cualquier error, las cosas van a mejorar. Como cuando mi papá decidió abandonarme y mi vida cambió. Espera, pero creo que eso fue positivo. ¿Qué? No. Lo que pasa es que muchos de estos cambios son al azar. Pero no todos benefician a los organismos. Algunos son fatales y provocan la muerte. Y hasta la extinción de grandes grupos de especies. Pero otros son favorables y encuentran una armonía con el ambiente en el que se encuentran los organismos en ese momento. Y esto, pues, es parte de la selección natural. Que fue lo que nos vinieron a enseñar estos dos grandes personajes. Y sí, algo así como un chiripazo. Tipo como cuando descubres que a tu crush le gustan las cosas distintas y resulta que como tú eres el raro que colecciona pelos de animales, le pareces muy interesante. ¿A poco eso no es un chiripazo? Esa no la viste venir. Pero bueno, el día que pase esto, díganme. Yo llevo esperando durante más de ocho años y nada más no sucede. Y empiezo a pensar que este pedo son los padres. Y bueno, así como los pelos que coleccion... No, no, no. Que un amigo, sí. Un amigo colecciona pelos. Ajá, un amigo. Mirando esa colección, recordé que esta parte que nos vinieron a enseñar Darwin y Wallace, es que compartimos características con otros animales. Y que a través de la historia evolutiva de un grupo llamado primates, podemos ver que en algún momento existió un animal que se fue modificando, debido a estos errores que fueron apareciendo y que fueron benéficos para el momento y el lugar en donde se encontraba. A tal grado de que se generó un grupo nuevo. Sí, esos errores dieron lugar a lo que somos nosotros ahora. Así como cuando llega tu papá bien pedo y te dice que no le digas a su hijo, pero que fue uno de los errores más grandes que tuvo en su vida. Cuando la verdad sabes que te amo mucho.